Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 15 de Septiembre Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20 Tenemos un mensaje y un testimonio que darle al mundo. Somos enviados a decirle al mundo lo que no oirá. Si no se lo decimos nosotros, somos enviados a decirle al mundo que Dios es misericordioso, lleno de gracia, lento para la ira, amoroso y bondadoso. Este Dios envió a su Hijo a la muerte, por lo que se nos ha abierto una puerta de misericordia. Tenemos que decirle eso al mundo y seguir diciéndolo hasta que aquí y allá, uno por uno, lo oigan y vuelvan a casa y resuenen las campanas del cielo. Ese es nuestro mensaje. No salimos al mundo a pedir permiso preguntando, ¿qué les gustaría oír? Supongo que hay muchos que lo hacen y tratan de decir lo que el mundo quiere oír. Tenemos que salir al mundo y decirle, así dice el Señor. No importa si hoy vivimos en la era de los viajes espaciales o si nuestros antepasados vivían en la época de las carretas. Dios sigue siendo el mismo. Tenemos que salir al mundo para decirles a todos que vuelvan a casa porque Dios está esperando para recibirles. Contaré al mundo la historia. Allí donde nadie la huyó. A millones que no saben de su amor, les contaré la historia de lo que pasó. Avis Simpson Oremos. Amado Señor Jesús, tu comisión es que vayamos al mundo y prediquemos el Evangelio. Quiero cumplir con diligencia esa comisión. Haz que pueda contarle al mundo sobre tu sublime gracia. Amén. 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 Gracias.